Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Mi gente, yo soy Alita y bueno, en el día de hoy vamos a ir a uno de los primeros poblados de aquí de Havana Esto pudiera ser de aquí de Havana, nada, entonces vamos a ir a Kojimar, es el nombre de este lugar Así que si quieres saber, quédate hasta el final del video, recuerda suscribirte, es importante para mí también que le des like, que comentes y que compartas Hola chicos, entonces ya llegamos aquí a Kojimar, estoy caminando por aquí, por una calle, allá atrás hay una escuela Y por aquí había una discoteca, yo recuerdo cuando era niña, que yo sabía, ustedes se preguntan ahí, ¿cómo tú sabes tanto? Porque es que yo vengo mucho aquí, acogida, los temas personales, que no vale la pena estar hablando aquí Vamos a cruzar la calle aquí, o sea que ves un camión aquí, para enseñarles el cuartel este, para que vean Está más bonito y tiene hasta una placa y todo, mira, no sabía eso, pero sí Miren, así se ve el cuartel, mucho más de cerca A ver, vamos a... A ver Dios, aquí es lo que es tremenda cochina Hermana, aquí siempre hay cochina, yo no entiendo cómo se arregla Gente, qué... qué grande Dios, aquí está Y tiene ahí... mira todo, y mira Hay un camión y todo ahí Ay, espérate Hay un camión y todo ahí Y está súper grande eso A Bahía, si se lo cogieron Pascual, un pre o una secundaria, lo que sea, está grandísimo Aquí se ve mejor Mira todo esto, mira aquí, miren, miren Miren, está aquí el cuartel, dice 1960-1895 En este lugar se constituyó la primera delegación de la FMC en este municipio FMC, Ciudad de La Habana, agosto... agosto de 1985 Quiero que vean, entonces ya esto aquí es una loma que hay ¿Ves? Allá está el cuartel Es que imagínense el cuartel... no, el cuartel... No, el cuartel... Estamos caminando... que... si... si pueden ver desde aquí Allá delante, miren, allá delante hay un... con el mar, ¿no? Entonces aquí, aquí en Kojima hay un malecón Chicos, si se dan cuenta, aquí hay muchas casas con este estilo colonial Porque aquí, en este lugar, cuando el gobierno de Machado Se hicieron muchos... esto era un lugar muy turístico Llamaba mucho la atención de los bañistas porque era un balneario Y entonces esto se aprovechó para construir diferentes... lo que serían... como edificios y casas coloniales de gente que tenían dinero Aquí vivían gente que tenían dinero Y bueno, por eso es que están este tipo de construcciones así... tan... tan coloniales y bueno, todo eso Miren esto aquí, qué bonito, gente Por allá, por ese puente de ahí... déjenme venir, a ver... Por ese puente de ahí era por el que yo quería venir, ¡ay! por el que yo quería venir, pero... Esto estaba muy desolado, entonces me da miedo Pero está súper bonito este, miren... Lo que hay es un poco de basura y eso, pero... Miren allá las casitas... Es que tengo miedo, miren cómo está esto aquí Me quiero caerle, miren... Miren... Las casitas estas... Todo esto es la... es la costa, tiene olor a costa Lo malo es que, bueno, haya tanta basura aquí Miren, la pena esto aquí, tanta... la cantidad de basura que hay aquí Es increíble, no sé nunca que aquí hay tanta basura, ¿verdad? Pero bueno... Entonces, el puente ese que yo les decía, el que está allá delante, ahí... Espero que se vea bien Ese puente une a la mar con Kojima Ya, entonces, espérense que estoy aquí... Ay, no quiero embarrarme mucho de arena... Nada, cuando nos vayamos... Ay, un poco me caigo... Cuando nos vayamos, nos vamos ahí... Por ahí, por enseñarles a ustedes el puente... Gente, y miren qué bonito está esto aquí... Y ya me tiene unas cuantas fotos... Uno no puede dejar de tener esas fotos... Pero... Quiero decirles que esto aquí, para mí que son piedras... De aquí, de costa... Porque tienen estas... Como estos orificios aquí... Porque estos orificios... Me da la idea que esto... Porque las piedras de costa son así... Pero bueno... No, está súper bonito esto... Porque hicieron todo un muro completo de esto, miren... Todo un muro... Les quedó bastante bien... Bueno, y hasta aquí... Nos estamos acercando... Entonces... A... Allá abajo... Que es como... Lo parecido a la costa de ahorita... Pero bueno, se ve más bonito... Porque es como si fuera un malecón y eso... Así que quiero que lo vean... Y entonces ya estamos en la parte de aquí... De Kojima... Que ya estamos... Más... Abajo... Como pueden ver... Y ven que hay... Eh... Casas que tienen estos techos... Que todavía están... Viejos, ¿no? Y miren chicos... Miren qué lindo se ve todo esto desde aquí... ¡Wow! Se ve hermoso... ¡Dios mío! ¡Aaah! Pero nada... Miren... Quiero enseñarles... En este parque, mi gente... Hay... Wi-Fi... Internet... Para que... ¡Ay, espérate! Que es que ya... Entre pelo al aire y todo... Ya no sé... Hay internet... Entonces bueno... Pueden venir aquí... Y conectarse si van a venir de paseo... Aquí a... A Kojima... Miren... Así se ve el castillito... Para que vean qué bonito... Y esto es... Piedra... Esto no es... Invento... Mira... Esto es piedra... Piedra y heladuras... ¿Ven? ¿Qué es lo que les digo? Que es como piedra de costa... No sé si es porque están aquí junto al mar... Y se ha hecho como este tipo de orificios... Y esas cosas... Pero... Está de lo más bonito... Miren... Miren esto aquí... Que lindo... Oigan... Estoy viendo aquí... Y está esto... Se escucha de lo más bonito... Esto aquí... Miren qué bonito... Esta es la vista... Desde esta parte... ¿Ven? Miren aquí cómo se ven... Ay qué lindo... Fíjense que aquí... Aquí hay que bajar con cuidado... Porque los escalones están un poco... Un poco... Es que están... Pasados de bueno... ¿Comprendes? Yo sé... Como están pasados de bueno... Uno tiene que tener cuidado... Ya... Estoy ya... En tierra firme... Miren mi gente... Aquí... En el puente este... Donde la gente viene a pescar... Miren aquí... Como tienen... ¿Qué cosa es eso, eh? No sé... Gente que sepa pescar... Dígame... Miren aquí... Amorcito... Pero una vez... Yo aquí vine con mi papá... Y caminamos todo esto aquí... De lo más bonito... Los que no saben... Cojimar... Es un... Fue... El primer... Eh... Como poblado... Digámoslo así... De Habana... Ustedes saben que está... Guanabacoa... Está la mar... Está... No sé si Camino sin Fuego también... Y está Cojimar... Pero Cojimar fue el primero... Porque fue en 1649... Así que les dejo ese atico por aquí... Para que ustedes... Se informen... Miren aquí... Miren... Todos los patitos... Como mami... Miren la cantidad de barco que hay aquí... Gente... Miren eso... Que tienen para ahí... Miren... Que bueno todos los barcos estos... Y acá... Miren... Miren ahí un barco... Que sonido más bonito de esto... Estando aquí... Me acordé de un día... En el que estaba yo... Y... Y... Estaba mi hermano... Pero no es el hermano que ustedes conocen... Yo tengo 5 hermanos... Para el que no lo sepa... Tengo 5 hermanos... No todos son por parte de madre... Pero... Bueno... La otra parte es por parte de... Pero en fin... Para hacerle cuento corto... Estaba... Mi tía... La mujer de mi hermano... Estaba... El hijo de mi hermano... Creo que también... Estaba mi hermano... Obviamente no voy a decir nombre... Y estaba... Yo... Miren gente... Y ese día... Que te dice... Que si el agua... Lo cura todo... Entonces... Estábamos pidiéndole el agua... Oye... Que visa... Que... Que comida... Que dinero... Que no sé qué... Fue un día súper lindo... Si mi hermano... Si mi hermano está viendo esto... Se va a reír muchísimo... Y... Y... Se va a acotar ese día... Yo me estaba acotando... Y me estaba riendo... Fue un día súper cómico... Estábamos... Estábamos orando... Pero... Orando a Dios... Pero la misma vez... Con el agua... Como que... Pidiendo visas... Cosas buenas... Para nuestra vida... Y al final... Todo... Todo se ha ido dando... La cuesta obviamente... A la voluntad de Dios... Pero bueno... Mi gente... Nada... Quiero despedir el vídeo aquí... A mí me ha encantado... Quiero... Una de las cosas... Que a mí más me gusta... Es... Sentarme en el malecón... O donde sea... En la costa... Y mirar el mar... Es que... Es tan bonito el mar... Y el aire... Y todo... Es muy bonito... Entonces... Mi gente... Espero que les haya gustado mucho... Este vídeo... Que se hayan... A lo mejor no es un vídeo... No... Que estoy buscando comida... Que si... Que se yo... Pero... Es un vídeo... Que a mí me... Me gusta... Mucho... Entonces... Es... Nada... Espero que les haya gustado mucho... Recuerden suscribirse... Es bien importante para mí... Si todavía no lo has hecho... Y ya has llegado a este punto... Por favor... Suscríbete... Prendale a la campanita... Si ya eres... Suscriptor... Muchísimas gracias... Por estar aquí... De nuevo... También recuerda darle like... Comenta... Y compara... Así que yo les mando... Un besito bien grande... Miren... Desde aquí... Desde Kojima... Así que los quiero mucho... Un besito bien grande... Bye...